Miguel Montes, la idea fue buenísima y este último minuto lo mejor de esta primera mitad con la llegada de Albarrán en el centro lo de Joven Álvarez y ahora la respuesta de Leandro Franco se animó el primer tiempo y ahora la maneja Vivara en el fondo, dejaba para el Toro Salamanca buena la pared que armaron ahí sobre el medio terreno deja balón, el esfuerzo es tremendo, se vale porque la pelota no abandona aquí se viene, engancha, para allá, para acá, viene el disparo gol 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 de Águila minuto 24 Águila de local con el golazo que le acaba entre él a William Thomas que pone arriba del marcador qué buen quiebre de cintura lo manejó sobre el jugador de Firpo mete el disparo y qué mal lo de Juan José Gómez un altísimo grado de complicidad porque en el panorama de esa jugada debió de estar más tirado sobre ese primer poste y ganó de Torres Cabrera desquebró completamente las cinturas al saguero de Firpo y una vez más una vez más la complicidad de Juanjo Gómez póngale el 50% del gol a Torres Cabrera la otra mitad es culpa de Juanjo en el fondo Eugenio y también se fue amonestado William Torres Cabrera por el show tarjeta maría de Juan Antonio en la chica sobre Torres Cabrera por haberse quitado la camisa claro, está en el reglamento qué manera de ganarse una tarjeta ha habido tantas formas de celebrar bueno, primero amonestado también en este encuentro en la ciudad de San Miguel ya lo decías, ¿no? se animó con aquella llegada de Albarrán la primera que tuvo Francisco Jovelland después la respuesta, ¿no? de Andro Franco y la tercera fue la vencida porque apareció William Torres no te pueden hacer un gol así desde esa zona, Hernán no, ese era el palo, el ángulo para cinco increíble, ¿eh? lo de Juanjo Gómez bueno a la primera y estén